Al reunirse con docentes y alumnos destacados del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que el nuevo modelo educativo no es una imposición. Hoy se ha convocado precisamente para que se revise el modelo educativo y para que participen todas y todos aquellos que deseen aportar algo al modelo educativo. Esta no es una decisión impuesta ni es este el modelo impuesto de decirles esto es lo que se va a enseñar, al contrario estamos por armarlo. Se ha presentado un trabajo preliminar para ser discutido, para ser debatido, pero hoy se abre una gran oportunidad para que maestras, maestros, para que especialistas en materia pedagógica puedan aportar a la construcción del modelo educativo. Durante el evento en el que el primer mandatario entregó diplomas a los 32 estudiantes que obtuvieron los mejores promedios de la Olimpiada del Conocimiento 2016, destacó la importancia de tener claro para qué está diseñada la reforma educativa y cuáles son sus alcances. Cuando se quiere implementar un cambio que rompe con un modelo del pasado que ya no funciona, hay resistencias y a veces porque hay desinformación y porque no para todos queda suficientemente claro para qué está diseñada una reforma educativa. ¿Por qué pensamos en hacer un cambio al modelo educativo de México? Porque primero logramos lo que hace 100 años o poco menos de 100 años no había en México. Primero una educación extendida en toda la geografía nacional. Hoy sí tenemos escuelas, una amplia cobertura a través de las escuelas a las que ustedes asisten y a las que asisten la gran mayoría de los mexicanos. Hoy tenemos un gran número de maestras y maestros comprometidos que forman parte del sistema educativo nacional. El presidente Peña Nieto al término del evento se tomó la tradicional fotografía oficial con los niños y los invitó a realizar un recorrido por la Residencia Oficial de Los Pinos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.